Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy con una nueva sección, se podría decir que podríamos implementar ya en el canal de YouTube. Los invito a todos a que se suscriban, pero bueno, vamos a lo que queremos saber todos y es cómo conocí a Peter Sagan. Nos vamos a meter en una rueda muy, pero muy linda que viajamos hasta Panamá, lo conocimos y tenemos muchas cosas para hablar, pero bueno, voy a situarlos, voy a empezar. Esto empieza un 2 de agosto, en realidad un 1 de agosto cuando viajamos para allá, para Panamá, para el gran fondo de Panamá 2019, que fue un show increíble, pero tremendo el show que se mandaron. Me acuerdo que fue una de las mejores experiencias en el ciclismo, ¿no? Adentro viendo una carrera de ciclismo muy, pero muy linda. Pero bueno, esto empieza un 2 de agosto del 2019, ya estando ahí en Panamá, ya viajábamos y estábamos ahí en Panamá a un vuelo bastante largo, se podría decir, pero bueno, que teníamos que hacerlo para disfrutar como disfrutamos. Bueno, cuando llegamos nosotros el 2 de agosto, nosotros ya sabíamos obviamente que iba a estar Peter Sagan, ya sabíamos que el invitado especial iba a ser el gran Peto Sagan, ni más ni menos, que uno de los mejores corredores del mundo actualmente, y uno de los más clásicos que el mundo cuando empieza a ver ciclismo sabe quién es Peter Sagan, ¿no? Pero bueno, cuando empieza todo esto que decimos, bueno, ¿cuándo lo vamos a conocer a Peter Sagan? ¿Lo vamos a conocer? ¿No lo vamos a conocer? ¿Viste? Todos mis hermanos diciéndole a mi papá que esto que lo otro, pero yo era como el que estaba un poco más obsesionado, ¿no? Con querer conocerlo ya y bla, 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 bla. Pero bueno, en realidad lo que pasó fue que el primer día cuando llegás usualmente querés dormir, ¿no? Querés descansar un poco, así que fuimos a conocer un poco lo que era Panamá, porque era la primera vez que estábamos en Panamá con toda mi familia que viajamos. Y bueno, como viajamos ahí fuimos a conocer un poco, fuimos de shopping, fuimos a ver cómo era la ciudad, ¿no? La verdad que una ciudad muy, pero muy linda ahí en Panamá. Pero bueno, 2 de agosto no había pasado nada, ya en toda la tarde, ya sabíamos que no lo íbamos a conocer, era para disfrutarlo porque ya íbamos a tener, ya íbamos a verlo, ¿no? Como ya sabíamos que estábamos ahí. Pero bueno, a la noche de ese mismo 2 de agosto, un día excepcional que habíamos pasado recorriendo la ciudad hermosa que es Panamá, vamos a una cena donde era una cena de bienvenida, se podría decir, porque la verdad que el gran fondo fue una cosa de locos y muy, pero muy bueno. Entonces, como había una cena de bienvenida, nosotros fuimos hasta ahí, fuimos a ver qué comer, a conocer gente de ahí, de todo, a divertirnos un rato con toda mi familia, ¿no? Y ahí estaba Peter Sagan. Les voy a ser sinceros, ahí estaba Peter Sagan, pero estaba como del otro lado. O sea, imagínense una cena de bienvenida que había, se podría decir, en ese restaurante había 70 personas, 80 personas, se podría decir más o menos que había estando ahí. Así que bueno, cuando estábamos, ya lo habíamos visto de lejos, no lo pudimos ir a saludar porque imagínense que era gente, persona tras persona, atrás, queriendo sacar una foto, queriendo hablar, así que ese día no lo molestamos. Y al otro día, bueno, cuando estábamos ahí, fuimos a un centro, todo el día allá, nos despertábamos, desayunábamos, todo, también en un hotel precioso en el que estábamos. Bueno, nos levantamos y fuimos para ahí, para un centro, se podría decir, para un centro de ciclismo, ¿no? Era todo un centro enorme, se podría decir como el shopping del ciclismo, ¿no? Porque estaban también todas las marcas que apoyaban al Gran Fondo de Panamá. Estaba Peter Sagan ahí, que ahora les voy a contar un recuerdo impresionante que me llevo de este corredor. Pero todavía falta lo mejor, que lo mejor pasó el día de la carrera. Tranquilo, tranquilo, vamos por partes. Pero, bueno, estábamos ahí en el centro, llegábamos, ¿no? En muchísima gente, la verdad que muchísima gente aficionada al ciclismo ahí en Panamá, que también venían de todas partes del mundo. Igual se notaba que venían de todas partes del mundo para correr ahí en la Gran Fondo. Pero, bueno, llegábamos, estábamos un poco ahí, que recorriendo también ese medio shopping del ciclismo que estaban ahí. Bueno, y ahí obviamente estaba Peter Sagan sacándose fotos con todos los participantes y corredores que iban a estar en la Gran Fondo de Panamá, ¿no? Obviamente, con la inscripción, con todo eso, te daban también la opción de ir a sacarte una foto con ni más ni menos que Peter Sagan. Y, bueno, Peter Sagan la verdad que creo que estaba ya desde hace unas horas, creo que estaba ahí sacándose fotos con la gente. La verdad que es un tipazo, te podría decir, lo que es este corredor Peter Sagan. Sacándose fotos, hablando con la gente que iba haciendo la fila, ¿no? Porque vos vas haciendo una fila para sacarte esa foto con el gran peto. Pero, bueno, termina todo eso, termina ese show que estaba ahí Sagan sacándose las fotos y nos vamos para el fondo, ¿no? Nos vamos para el fondo donde no había nadie, donde era medio que un sector VIP, te podría decir, pero que no era VIP. Solo había, era en el fondo de todo, me acuerdo, tuvimos que caminar por todo el medio. O sea, tuvimos que ir de una punta, tuvimos que ir a la otra, pero todo por el medio del shopping este del ciclismo que les estoy hablando para que entiendan un poco dónde estábamos. Imagínense la cara de la gente cuando veía caminar a Peter Sagan por el medio. O sea, era una cosa de locos, pero una cosa de locos, de locos, de locos. Bueno, cuando llegamos ahí, medio que pasamos por unas vallas, ¿no? Como un sector capaz que VIP, se podría decir, que estábamos ahí. Y, bueno, nos sentamos y yo ahí no lo podía creer que estaba al lado de Peter Sagan. No lo podía creer, ¿viste? Mi papá ya más acostumbrado, mis hermanos capaz que no entendían un poco que estaban al lado del gran peto Sagan. Pero, bueno, estaba yo ahí sentado, nervioso, sin querer hablarle, sin querer decirle nada. Porque, imagínense, estar al lado de Peter Sagan, para mí ya era una locura tremenda. Bueno, y ahí la verdad que muy amigable. Estuvimos hablando un poco con... Bueno, mi papá estuvo hablando con él, yo también ahí riéndome. Pero la verdad que es un tipo, como les digo, muy, muy, pero recontra regamil amigable. Recontra regamil amigable. Que, bueno, nada, nos conocimos, nos sacamos esa misma foto que está en la miniatura del video. Nos sacamos esa misma foto que yo me acuerdo que estaba temblando. Pero literalmente temblando estaba cuando me saqué esa foto. Bueno, después también nos sacamos con mi familia. La verdad que un día excepcional. Y ahí fue cuando lo conocí. Pero eso no es lo mejor de la anécdota. Lo conocí, me tembló todo. Sí, no les voy a mentir que me tembló todo. Cuando lo conocí, estuve ahí sentado al lado de él. Lo mejor, que ahora viene lo mejor de todo. Y no me lo van a crear seguramente. Yo pensé que Peter Sagan, como se cruzaba a millones de personas por día. Millones de personas por día ahí en Panamá. Pensaban que ni se iba a acordar de mí, de mi cara o de nada. ¿Entienden? Bueno, entonces al otro día ya era el día de la carrera. Ya era el show impresionante que hicieron. La gran fondo de muchísimos kilómetros. Que yo no lo haría todavía. Mi ciclismo, mis capacidades de ciclista todavía no me lo permiten hacer ese gran fondo. Pero bueno, como les decía. Era una cosa de locos. Un show impresionante. En la llegada, que era donde estaba yo. Donde estaba mi papá en el escenario. Era una cosa, pero totalmente hermosa. Que se vive ahí adentro del ciclismo. Todo. Estaba también Víctor Hugo Peña. Estaban un montón, un montón de ex ciclistas. Que estaban ahí compartiendo. Capaz que un trago ahí. Que estaban todos charlando. Medio que en el sector. Los participantes también. Que se tiraban ahí en el piso. A ver cómo estaba Peter Sagan arriba. Los sorteos. Millones de sorteos que hubo también ahí en la gran fondo. Pero bueno. Ahora vamos a lo más importante. Te podría decir del video. Que si llegaron hasta acá. Les voy a decir que se quedan con la mejor parte de la anécdota. Y algo que me voy a acordar para toda la vida. Bueno. Termina todo esto. Termina todo esto de decir los sorteos. Que el show con mi papá arriba del escenario. Con Peter Sagan. También con Polly. Con todos los carreteros. Que la verdad que les mando un abrazo enorme. Si están viendo este video para Polly. Para Vicente. A todos. Les mando un saludo gigante. Gracias por invitarnos. Pero bueno. A lo que voy es que ya estaba yéndose Peter. Ya estaba yéndose en una camioneta. Porque no me acuerdo para dónde se tenía que ir. Para qué parte del mundo se tenía que ir Peto. Pero bueno. Cuando llegamos. Que yo estaba al lado. O sea. Literalmente yo estaba al lado de la camioneta. Donde se iba a ir. Más que nada para solvarlo. Estaba hablando también con Giovanni. Creo que es su representante. Que estaban ahí con la familia de Giovanni. Estaban todos ahí. Esperando obviamente a que llegue Peto. Para que se puedan ir. ¿No? Y yo estaba ahí parado. Hablando con Giovanni. Que esto que lo otro. Bum. Y de repente llega Peter Sagan. Imagínense. Pero la gente amontonada. Tipo. Así. Tipo amontonada. Queriendo sacar una foto con Peto. Y Peto también. Sacándose foto con todo. Pero ya queriendo seguir. ¿No? Fueron tres días. De no parar de sacarse fotos. De flash. De flash. De también hacer. Esa gran fondo. ¿No? Que tuvo que hacer todos esos kilómetros. Pero bueno. Ahora llega la mejor. Pero mejor. Parte del video. Y es que cuando se estaba por ir. Yo pensando que no me iba a dar bola. Pensando que no me iba ni a registrar. ¿No? Se estaba por subir a la camioneta. Y yo vengo de atrás. Justo como les decía. Que yo estaba al lado. Ponele. Esta era la camioneta. Y yo estaba acá. Yo estaba justo al lado. De la camioneta. Para abrir la puerta. Y que él entre. ¿No? Y cuando se estaba por ir. Por abrir la puerta. Escuchen esto. Pero muy. Pero muy bien. Voy así. Y le digo. Chao. Chao Peter. Le digo. ¿Viste? Pensando que ni se iba a dar vuelta. Le digo. Tipo. Yo saludando. ¿Viste? Del costado. Tipo. Chao Peter. Buen viaje. Así. Y pum. Y se da vuelta. Entre toda la multitud de gente. Pero entre toda la multitud de gente. Literalmente. Había. Creo que. 500 personas. Pero literalmente. 500 personas. Que trataban así. Yo estaba en un costadito. ¿Viste? Ahí. Los policías. Tratándolo. De sacar a toda la persona. Para que pueda pasar. Tuck. Y se frena Peter. Antes de subir a la camioneta. Cuando yo le digo. ¿Viste? Chao Peter. Le digo. Buen viaje. O algo así. No me acuerdo. Bien. Bien. Que le dije. Y Tuck. Se frena así. Se da vuelta. Pero les juro. Les juro. Que se da vuelta así. Y me dice. Chao papá. Me dice. Tuck. Y me chocó los 5. O sea. Peter Sagan. Se acordó. Capaz que de mí. Se dio vuelta. Y me dice. Chao papá. Puck. Y me choca los 5. Y me da un abrazo. Dije. Ahí fue cuando dije. Esto. Si se lo cuento a alguien. Y ahora que se lo estoy contando a ustedes. No me lo van a creer. Y está bien. Que no me crean. Está bien. Que no me crean. Porque es algo muy loco. Que me pasó. Muy. Muy. Muy loco. Que me pasó. Que seguramente. Y les dejo. Que no me crean. Si quieren. Pero de verdad. Pasó esto. Peter Sagan. Se dio vuelta. Se dio vuelta. Y me dijo. Chao papá. Truc. Me chocó los 5. Me dio un abrazo. Y se fue. Creo que para Eslovaquia. Que se iba. Después de ese tremendo show que hubo en Panamá. Así que nada. Hasta acá la anécdota de hoy. Espero que les haya gustado. También tengo otras anécdotas. Como el mismo Panamá. Que no se las voy a contar. Por si quieren. Que se los deje acá abajo. En la descripción. Perdón. En los comentarios. Me lo pueden dejar. A ver si quieren que la cuente. Porque la verdad. Que estuvo muy pero buena. Que fue el día. Que me regalaron mi primera bicicleta. Una cosa de locos. Y una anécdota inolvidable. Que tuvimos con Paul. Y con Vicente. Y con todos los carreteros. Que nada. La verdad. Que les agradezco a todos. De verdad. Por llegar hasta esta parte del video. Fue una anécdota impresionante. Que no me la voy a olvidar nunca más. Que se la voy a contar a mis nietos. A mis hijos. A todos. Porque fue una cosa de locos. Que Peter Sagan se haya dado vuelta. Con todo. Ya haberlo conocido. Haberme sentado con él. De todo. De haberse dado vuelta. Así. Chocarme los cinco. Decirme chao papá. Tug darme un abrazo. Y irse. Para mí. Que fue una cosa de locos. Así que nada. Les dejo. Y les digo. Por favor. Que dejen su like. Y se suscriban. Y lo compartan con sus amigos. Para ver si sabían. Y les gusta este tipo de anécdota. Así que. Les mando un abrazo enorme. Gracias. De verdad. Por el apoyo. Y acuérdense. Que si llegamos. A los 20.000 suscriptores. Vamos a hacer un directo. De seis horas. O más. Por acá. Por YouTube. Así que. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense. Y nos vemos en otro video.